Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy es viernes 30 de abril. Felicidades a todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Bueno, en este video les vamos a traer el análisis de los aprendizajes esperados de la semana 31, que son del día 3 de mayo al 6 de mayo del 2021. Y la pregunta es, ¿habrá clases el miércoles? Recuerden que el miércoles es un día festivo, es 5 de mayo y el calendario pues nos marca un día especial. Así es que vamos a ver qué hay en Aprende en Casa el día miércoles 5 de mayo. Bueno, toda la semana. Vamos a analizar día por día, grado por grado y materia por materia. Vamos a la información. Bueno, vemos que los aprendizajes esperados ahí, copienle, copienle, les dejo la pantalla, por eso no estoy ahí a la vista. Lengua materna, matemáticas, estos son los de primer grado de secundaria, entonces chequenos, pónganle pausa al video si quieres copiar los aprendizajes o darle una checadita. Vean lo que se está viendo en primero de secundaria, español y matemáticas. Vamos rápidamente con las siguientes materias que son biología en ciencias, historia y biología, geografía, formación cívica y ética. Vean cómo el día miércoles, bueno, va a ser este, el día miércoles va a ser puras matemáticas, primera hora, matemáticas segunda hora, matemáticas tercera hora, matemáticas cuarta hora. El miércoles es una programación especial, pero es una, es un repaso de todas las matemáticas, bueno, es un repaso de las matemáticas, el miércoles, bueno, también en la quinta hora tenemos artes, tecnología, el martes y matemáticas, o sea, el día miércoles está dedicado para matemáticas en primer año. Entonces, este, esa es la programación especial que nos deja Aprende en Casa para el miércoles 5 de mayo, que es día festivo. Así es que vamos a segundo grado. Ahí les dejo tantito la diapositiva de segundo grado. Vean que es español y matemáticas en las dos primeras clases, pero vean otra vez el miércoles cómo es dedicado a puras matemáticas, con sistema de ecuaciones, sistema de ecuaciones, matemáticas el miércoles. Así es que en la tercera hora historia, también física, en la cuarta física, cívica y ética. Y vean cómo el miércoles es pura matemática. Todo el día es de matemáticas. Todo el día en primero y en segundo. Aquí está la última hora de segundo grado de toda la semana con artes, tecnología, inglés y nuestros programas complementarios de vida saludable, educación física, cívica y ética en diálogo en la última hora de segundo grado. Pero vean cómo el miércoles 5 de mayo, que es festivo, puras matemáticas en segundo grado son los métodos de sistemas de ecuaciones de dos incógnitas de primer grado. Vamos a la diapositiva de tercer grado. Tenemos matemáticas y español en las primeras horas diariamente y vean que también el miércoles es puras matemáticas. En la tercera hora y cuarta hora de todos los días de la semana tenemos historia y química, formación cívica y química y el miércoles puras matemáticas. Aquí estamos analizando el aprendizaje esperado que ecuaciones lineales de segundo, primero y segundo grado y también las propiedades geométricas de los triángulos para entrar a trigonomía. También tenemos en la última hora de tercero, artes y tecnología. El jueves inglés, el miércoles sigue haciendo matemáticas por programación social, vida saludable, educación física, cívica y ética en diálogo. Estos son la programación de aprendizajes esperados. Recuerden que ya estamos en el tercer trimestre y los aprendizajes esperados ya deben ser reforzados, ya bien, bien, bien cimentados para ir al siguiente grado o siguiente nivel escolar. Así es que estos fueron los aprendizajes esperados de la semana del 3 al 7 de mayo del 2021. Programación televisiva. Recuerden que en internet tenemos los videos, así es que no se pierdan los videos, si quieres en vivo algunos y otros después de la transmisión en vivo, ahí están los videos. Cuídense mucho, felicidades a todos los niños en el día del niño y de la niña. Hasta luego. Cuídense mucho, denle like al video, si te sirve esta información, dale like al video y suscríbete al canal. Aquí estamos al pendientes de lo que pasa en Aprende en Casa del ciclo 2020-2021. Hasta la próxima.